Un año más, Heat lo ha vuelto a hacer. Probamos y analizamos la nueva parada del número uno del mundo, Fernando Belasteguin, la Delta I, vela al detalle. Belasteguin, el jugador perfecto por su excelencia tanto dentro como fuera de la pista. Recientemente coronado como número uno y 16 años siendo el rey de reyes, el rey del pádel. Solo nos queda rendirnos ante él, con ustedes, Fernando Belasteguin. Ahora que ya conocéis a vela, podemos hablar de su nueva pala presentada recientemente por Heat. La nueva Delta Ibrid Vela destaca tanto por su diseño como por su tecnología. Como podéis observar, el diseño ha cambiado por completo, diseñado en colores negros con una especie de malla roja que viene a representar como si fueran los tejidos del cuerpo humano, convirtiendo la pala en una extensión de tu brazo. En cuanto a construcción, Heat sigue aposteniendo la por el grafeno material que le ha dado mucho éxito y que incorpora la delta pro y la alfa pro que tanto gustaron sigue manteniendo el foam como núcleo de la pala consiguiendo ese tacto semi blando que tanto gustaron en colecciones anteriores por supuesto sigue incorporando el chip que la disposición de los agujeros que nos proporciona un amplio punto dulce el flexible chasis que aporta más potencia en los golpes y como nueva tecnología dispone del doble chs una tecnología que multiplica la potencia y la sensación con la bola he tenido la posibilidad de probarla esta misma semana que por cierto la tenéis para probar en zona de pádel y la verdad que me ha sorprendido gratamente por su formato en forma de diamante es una pala muy contundente en las bandejas en las bajadas de pared y cerca de la red la bola sale como un rayo me ha encantado que el punto dulce sea muy amplio y no es necesario darle exactamente en el centro hit ha fabricado una para de potencia que no está enfocada solamente para jugadores muy técnicos otro punto importante que tenéis que tener en cuenta es el peso son 380 gramos con lo cual si buscas una paraligera este no es tu modelo podríamos decir que con este aspecto va más enfocada a jugadores corpulentos con una buena condición física y sobre todo que sean muy activos y potentes en pista para finalizar recordar las principales características de la delta hybrid es una pala con forma de diamante 100% potencia goma blandita buena salida de bola y peso cercano a los 380 gramos destinado a jugadores con un juego muy agresivo en pista y eso es todo jugadores si os ha gustado este vídeo podéis darnos un like pulsando aquí abajo nos vemos en la pista